¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues les comento que este ya sería el cuarto recorrido que nos encontramos haciendo esta tarde. Hoy miércoles 28 de agosto del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Agustín. Así que muchas felicidades para todas las Agustinas y todos los Agustines en su santo. O si hoy también es su cumpleaños. Y también hoy 28 de agosto se está celebrando en todo el país a las abuelitas y a los abuelitos. Hoy es día de los abuelos. Así que les mandamos muchas felicidades a todas las abuelitas y a los abuelitos. Hoy en su día que estén pasando un bonito día rodeados de sus hijos y de sus nietos. Y esta tarde amigos, los saluda su amigo Leo Mars. Buenas tardes. Me encuentro aquí en el barrio de La Huaca, exactamente en el centro histórico. Aquí en Víctimas del 25 de junio, esquina con Valentín Gómez Farías. Donde acabamos de hacer el cuarto, el tercer, perdón, recorrido. Acá en todo lo que es el barrio de La Huaca, de acá del puerto de Veracruz. Y ahora vamos a partir desde aquí, desde Víctimas del 25 de junio, a esta calle, esquina con, les dije, Gómez Farías. Nos vamos hacia lo que es, más en lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Así que como siempre les decimos, el perrorrón que viene aquí en la bolsa y su amigo Leo Mars. Acompáñennos si son tan amables. Entonces, vámonos, vamos a hacer ahorita el recorrido aquí por toda esta parte de lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Vamos a caminarle por aquí, por esta calle de Víctimas del 25 de junio. Vamos a andar como en el primer recorrido que hicimos allá por la colonia Ricardo Flores Magón. Hicimos calles, avenidas, callejones, pues hoy también vamos a hacer algo así. Ahorita vamos a, ahora sí que, a caminar aquí un poquitito. Aquí estamos pasando ahorita este callejón que se llama Benito Juárez García, miren. Que da para allá, para el otro lado, que ya sería la calle de José Ignacio López Rayón, de aquel lado. Pero vamos a seguirnos nosotros por acá, por este lado, por la calle de Víctimas. Toda esta zona de por aquí. Y ya la siguiente avenida sería primero de mayo. Vámonos para allá. Les comento que en el primero, en el segundo y en el tercer recorrido anduvimos por allá en playas, en playa Regatas, esta tarde. Bajamos hacia las playas y ahí anduvimos un buen rato haciendo muchas tomas para que vean ustedes los videos. Ahí van a ir encontrando ustedes los títulos que le vamos a poner a cada uno. Ya estamos llegando a primero de mayo y ahora vamos a dar la vuelta aquí a la derecha. Nos vamos ahora hacia lo que es la calle de José Ignacio López Rayón. Vamos a cruzar para el lado de enfrente. Nada más ahorita que haya chance aquí porque vienen muchos carros. porque allá adelante es donde termina la avenida Ignacio Zaragoza, cruzando José Ignacio López Rayón. Ya de este lado es la avenida primero de mayo. Por eso todos esos carros que suben vienen de allá, de lo que es el centro histórico. O incluso muchos vienen bajando desde allá, desde el puente Morelos, allá por lo que es la Plaza de la República. Y ya se vienen para acá y de aquí se van todo este primero de mayo para incorporarse a las siguientes colonias. Que sería la Ricardo Flores Magón, la Ignacio Zaragoza y muchos fraccionamientos más adelante. De aquí ya salen hasta lo que es el Boulevard Avila Camacho. Y miren ahí enfrente está la central del heroico Cuerpo de Bomberos de aquí del puerto de Veracruz. Que ya tiene muchos, muchos, muchos años. Y que recientemente fue su día, el pasado 22 de agosto fue el Día de los Bomberos. Y celebraron aquí los amigos, vamos a ver si caminamos un poquito por aquí. Fue recientemente su Día de los Bomberos. Apenas hace seis días. Ahí viene un autobús, no voy a ser para atrás porque ya me vine por acá abajo. Viene un autobús. Es que les digo que por aquí ya bajan todos los amigos que ya van para allá, para las diferentes colonias que hay más allá. Aquí ya me voy a meter. Y miren aquí otra vista del heroico Cuerpo de Bomberos del puerto de Veracruz. Vamos a subirle aquí un poquitito. Y miren ahí se conserva muy bonito el edificio ya de muchos, muchos, muchos años. Todavía conserva su estructura original. Yo al menos desde que era niño ya lo veía igual así. Y qué bueno que se ha conservado durante muchos, muchos años. Ahí está los amigos, los bomberos. Creo que todos desde que éramos niños decíamos que queríamos ser bomberos. A muchos niños de mis amiguitos, ahora sí que de infancia, les preguntaba yo. ¿Y tú de grande qué quieres ser? Y me decían bombero. Todos decían que querían ser bombero. Vamos a pasar aquí. Rápido porque dan la vuelta. Y vamos ahora por acá. Vamos a irnos ahora por Ignacio López Rayón. Vamos a cruzar por aquí. Y así recuerdo muchos amigos que me decían que querían ser bomberos de grandes. Y bueno, pues ahí están muchos de los que están ahí. Deben de haber pensado lo mismo y ahora están ahí. Qué bueno, ¿no? Con esa gran labor, imagínense, de apagar los incendios. Y de otros, por ejemplo, cuando caen las ramas de algún árbol, ellos llegan, los cortan, los podan y ya levantan las ramas tiradas. Hacen muchas cosas también. Las fugas de los tanques de gas también. Ellos van y se llevan los tanques. Hacen mucha labor los amigos. También de protección civil. Aquí miren donde fue el restaurante y cafetería La Merced. Miren que ya nada más queda ahí su letrero. Que conforme van pasando los días y los años, se va deteriorando con el tiempo. Y que lamentablemente este café de La Merced, sí ya tiene muchos años, que dejó de funcionar. Ya está abandonado totalmente. Y que como siempre les comento, ojalá que alguno de sus, pues ya serían los nietos. Miren hablando de los bomberos, ahí van. Los bomberos municipales. Pero afortunadamente no van con la torreta prendida, lo que quiere decir que no es una emergencia. Nada más van ahí. Ojalá que alguno de los nietos de este café de La Merced rescataran este café. Porque, pues imagínense cuántos personajes como don Beto Ávila, don Roberto Ávila, que venían ahí a tomar su café a ese restaurante y cafetería. Y tantos y tantos personajes que nos encontramos ahí durante muchos años tomando su lechero, un pancito de dulce, una canilla en ese restaurante y cafetería. Y que, pues lamentablemente ya tiene muchos años, como les digo, que cerró sus puertas. Así como también recordamos con cariño los tranvías, como el que queda ahí enfrente. Ya me tapó ahorita el amigo del Bonafont. Pero ahorita vamos a avanzar aquí. Queda el tranvía del recuerdo, miren. El 001 ahí quedó y que afortunadamente todavía se ha conservado ahí porque ya lo encerraron en una vitrina para que las palomitas, los animalitos no se metieran ahí a deteriorarlo. Los vientos del norte, el polvo, las lluvias y ya quedó ahí encerrado ese tranvía del recuerdo. Que todavía tuve el privilegio de subirme ya en los últimos años, antes de que terminara en aquel junio de 1981. Tuve la dicha de subirme a ese tranvía. Me acuerdo que costaba 10 pesos el boleto de aquellos 10 pesos. Y nos daban, a los niños nos daban un refresco. Y a los adultos si querían un refresco o también les daban un vasito con café. En la parte de atrás ahí tenían su café y sus refrescos para darles a todos los que íbamos ahí paseando en él. Y que llevó la ruta de Villa del Mar. Ahí veo que dice, no pues ahí nada más dice recuerdo, porque así se llamaba el tranvía del recuerdo. Y así fue, así quedó, como un recuerdo. Como también recuerdo el cine Díaz Mirón. Que estaba allá donde hoy es el BBU a Van Comet. Y que estuvo ahí hasta el año de 1973, cuando aquel terremoto de 1973, un 28 de julio de 1973, de 7.6 grados en la escala de Richter. Allá el epicentro por las altas montañas, allá por ciudad, ciudad Cerdán, Puebla. Pero fue un terremoto muy fuerte que aquí en el puerto de Veracruz se sintió muy fuerte en aquella ocasión. Y fue cuando quedó muy dañado este cine Díaz Mirón. Así como también el Hotel Victoria, que estaba donde ahora es actualmente la parroquia de Veracruz. Allá en 16 de septiembre y en Surgentes Veracruzanos. Y que también esos dos edificios, tanto este cine Díaz Mirón como el Hotel Victoria, tuvieron que ser demolidos. Pues quedaron dañados con aquel terremoto de ese año 1973. Yo tenía apenas tres añitos, pero fue muy fuerte porque todavía me acuerdo cuando mi mamá me sacó de la cuna. Y iba bien espantada de ese terremoto. Pues miren amigos, ahora vemos aquí ya los adornos. Estamos ya en la avenida Independencia del puerto de Veracruz. Y ya vemos los adornos patrios, de las fiestas patrias, que ya están colocados ya en estos momentos. Ya tienen unos días que los colocaron. Y ahí podemos ver ya los adornos patrios. Porque como les digo, ya a partir de este domingo, que ya va a ser primero de septiembre del año 2024. Pues ya arrancan las fiestas patrias y por eso ya colocaron los adornos aquí en la avenida Independencia de este puerto de Veracruz. Gracias amigo, muy amable. Ya nos dejó pasar ahí el amigo. Y miren hoy como es miércoles, pues vemos un poquito la avenida Independencia un poquito tranquila a comparación de lo que fueron los otros días de las vacaciones de verano 2024. Hoy está más tranquilo. Pero siempre esta avenida pues no deja de ser muy transitada. Una avenida pues es la avenida principal y que ya más adelante se va a convertir en una avenida peatonal. Ya está el proyecto, ya ahorita están en la parte de allá de Mario Molina, de Mario Molina hasta Miguel Lerdo. Ya están ahorita remodelando toda esta avenida porque ya esa parte de ahí, toda esa parte ya va a ser peatonal. Y posteriormente esperemos que también sea peatonal toda esta parte de acá, desde Ignacio López Rayón hasta donde se va a quedar allá en Mario Molina. Para que podamos ir por en medio y para reactivar la economía de todos estos comercios y negocios que ya son algunos ya de muchos, muchos años. Y otros pues algunos que recientemente los están abriendo como Gaby que ya van a ser un Daily Queen más adelante. Este ya después les voy a comentar cuando andemos por esa parte de allá. Pues miren como que bonito se ven los adornos patrios que les digo que ya se están colocando, ya se colocaron en toda esta avenida Independencia. Bueno pues como les dije hoy vamos a hacer, tenemos tiempo todavía un poquito, vamos a esperar el fenómeno, ya cambió. Vamos a hacer callejones, avenidas, de toda esta parte de aquí del Centro Histórico. Vamos a caminarle un poquito por aquí. Aquí ya estamos en lo que es la calle de Francisco Canal. Ahora nos vamos a pasar para enfrente. Y miren lo que les decía hace rato que empiezan a correr un poquito de nubes. De hecho se siente un aire húmedo, de humedad, de que en algún lugar debe de estar lloviendo. Decíamos hace rato que por la parte norte. Y sí porque llega el aire así como con humedad. Miren allá está Sears o Sears como dicen los amigos de allá, los vecinos del norte. Sears allá en Estados Unidos. Y aquí sería, bueno nosotros siempre decimos Sears. Este, estamos ya aquí llegando a lo que es el callejón héroe de Nakosari. Esquina con Francisco Canal. Y acá más adelante, porque hoy sí es entre semana. Ahí están los amigos de las hojaldras y bolobanes de Negri. Que ahorita sí están haciendo ahí, pues no hay tanta fila como otras veces. Pero ahí están esperando su turno para pasar ahí por su bolobán o por su hojaldra. Aquí vienen las deliciosas hojaldras y bolobanes de Negri. Bueno vamos a caminar otro poquito por acá, por esta parte de acá. De lo que es la calle de Canal. Aquí ya venimos avanzando. Y miren aquí nada más quedan las letras de lo que fue alguna vez. Esa papelería, librería y papelería la más barata. Miren que lamentablemente ya cerró sus puertas desde el año pasado. Porque falleció ya su dueño. Y ya no continuaron con el negocio sus nietos. Ya serían sus nietos. Librería la más barata. Miren, pero ahí quedó en la parte de abajo del piso. No, el nombre. Y aquí era, miren, aquí fue. Y antes, hace muchos años, yo me acuerdo que era hasta acá. Era más grande. Nada más que hicieron aquí este negocio de Nutribida. Pero llegaba hasta acá. Era más amplia la librería y papelería la más barata. Aquí ya estamos llegando ahora a 5 de Mayo. La avenida 5 de Mayo. Y Francisco Canal. Allá estamos los amigos del Gualdos. De este lado, el gallo, lo que es ahora el edificio del gallo, desde el año de 1900. Donde estuvo el restaurante, el bar, el restaurante, bar y las tortas, el gallo. Vamos a caminar ahora por acá. Un poquito de este lado. A caminar. Por allá escucho el amigo del cilindro. El cilindrero que está ahí enfrente. Ahí está el cilindrero. Se escucha la música del cilindrero. Ahí vienen los niños que van ahorita a la escuela en el turno de la tarde. Ahí andan ahorita los niños que ya van saliendo a esta hora. Vamos avanzando aquí por 5 de Mayo. Muchas tiendas que están. Y muchas tiendas que ya no están. Unas ya cerraron sus puertas. Otras abrieron sus puertas. Va cambiando, va evolucionando. Como les he comentado, esa tienda de las 3B ahí enfrente. Ahí está enfrente. Miren las tiendas de las 3B. Donde hace muchos años fue ahí un banco. Ustedes se han de acordar que fue un banco ahí. Después posteriormente fue una tienda FAMSA. Y hoy a este agosto. Que ya casi, a casi septiembre. Este, es una tienda de las 3B. Ahí enfrente las zapaterías 3 Hermanos. Acá de este lado, este, ya estamos en la calle de Esteban Morales. Aquí donde fue también las super farmacias El Fénix. Que hoy actualmente es un Banamex. Y ahí enfrente donde fue una mueblería Queredilán. Hoy ahí enfrente se llama El Mundo de los Trastes. Miren. Ahí enfrente venden trastes, este, de barro. Venden cazuelas. Venden ollas. Ahí encuentran de todo para sus negocios. Para sus restaurantes o para su cocina. Y aquí enfrente está la escuela primaria matutina. José Miguel Macías. Escuela nocturna Consuelo Rosas de Gil. Y acá la escuela vespertina Enrique C. Repsamen. Que es la que están saliendo ahorita. Y posteriormente entonces entrarían a la escuela nocturna Consuelo Rosas de Gil. O sea que como quien dice ya tienen todos los 3 turnos. Solo que el velador de clases también en la madrugada. A lo mejor también él da clases y ya entonces ya cubrirían todas las 24 horas de clases. Bueno pues aquí venimos por Esteban Morales. Allá enfrente está la Michoacana. Miren enfrente. Una Michoacana. Y este... Y acá otra vez nuevamente sería el callejón héroe de Nacosari. Este lado. Miren. Una vista para acá. Para este lado. Aquí hace muchos años en esta esquina. Donde hoy actualmente está un restaurante. Una cafetería. Que se llama Café Andrade. Aquí fue un banco del norte. Ban Norte. Un banco norte. Ahí era. Y aquí en esta esquina era una zapatería que vendían tenis. Hoy actualmente es el Italian Coffee. Pero aquí me acuerdo que vine en varias ocasiones a comprarme unos tenis. Que vendían de marcas prestigiadas ahí. Y no tan prestigiadas. Pero también vendían ahí en esa esquina. Los tenis y zapatos. Y también recuerdo donde hoy actualmente se dice Esportico. Ahí era una farmacia Benavides. Antes del Esportico. Hace años. Y fue ahí también una tienda de almacenes. Me lo llevo. Y de este lado de enfrente. La Palestina. Donde hoy actualmente son los zapatos Flexi. Ya regresamos otra vez a la Avenida Independencia. Aunque les dije que íbamos a ir dando vueltas. Ahora vamos a esperar a que den la vuelta aquí los amigos. Cortes. No. Ah, ya ven que les dije. No había puesto las direccionales. Yo ya me iba a aventar. Y no. Si las puso a la mera hora. Pero las puso. Vamos a pasar entonces. Acá están los amigos de las nieves de Jalapa. Miren. Los helados. De Jalapa. Y ya estamos nuevamente en la Avenida Independencia. Del puerto de Veracruz. Hoy miércoles. Hoy sí venimos en miércoles. Porque luego cuando hacemos los recorridos con la camarógrafa estrella. Venimos en domingo. Y ya todo está cerrado. La que sí veo que ya cerró. Fue la de ahí enfrente. Ese negocio que decía Lisset. Que ahí sí ya no me acuerdo qué era. Si era zapatería. O qué era. Porque no dice. Nada más dice Lisset. Pero esa sí ya está cerrado. Miren. Ya ahí sí ya no continuaron. Los amigos ya no siguieron. Aquí está la Michoacana. La antigua Michoacana de Veracruz. Dice porque tiene añísimos este negocio. Ya tiene muchos años. Aquí venía yo a comprar mis horchatas. Me acuerdo muy bien. Y aquí donde estuvo. Aquí donde estuvo. Alguna vez. La repostería y pastelería Colón. Y que hoy actualmente es. Una panadería la especial. Pero sigue siendo panadería. Acá está el. Cuidado con el perro. Otra de las tiendas que hay por aquí de ropa. Muchos recuerdos de toda esta avenida Independencia. Ya les he. Y muchos de los recorridos que hemos hecho. Les hemos ido nombrando ahí. Pero también les quiero enseñar ahora lo nuevo. Lo actual. Para que vean ustedes. Por ejemplo. Les decía yo que ya. Vi que abrieron. Más adelante. El Daily Queen. Ahorita vamos a ver por ahí. Donde va a estar ahora. Aquí ya estamos llegando a la esquina de Mariano Arista. Que en las mañanas. Y todavía hasta el mediodía. A veces a la una de la tarde. Se ponen aquí los amigos de los famosos bolobanes de Arista e Independencia. Que también aquí ya hicimos un video. Busquen ahí. Leo más los tradicionales bolobanes de Arista e Independencia. Aquí se ponen a vender los amigos en bolobanes gigantes. Vamos editando un poquito. Porque acuérdense que por acá en la avenida Independencia. Tienen las bocinas afuera. Y luego está la música a todo volumen. Aquí miren. Aquí está el Daily Queen. Que les digo. Yo no recuerdo que era aquí antes. Pero este es nuevo. Este negocio. Daily Queen. De ya lo que sería centro histórico. Porque hay Daily Queen en Boca del Río. Daily Queen en varias partes. Pero este es el nuevo de centro histórico. Miren. Para que lo vean ustedes. Apenas está recién inaugurado. Creo que aquí era una zapatería. Ya no me acuerdo que era. Porque luego cambian todo totalmente. Y ya no se reconoce que era antes ahí. Y quedó nada más a unos cuantos pasitos del Kentucky Fried Chicken. Que está aquí en la esquina de Aquiles Cerdán. Con la avenida Independencia. Así que prácticamente quedaron ahí. Así que hay para helados y pasteles. Porque ahí venden postres muy ricos. Y totalmente climatizado. Eso es lo más nuevo ahorita que estoy viendo. Ya en esta parte de aquí. De lo que es la avenida Independencia. Del centro histórico. Y este. Y miren. Les decía yo de los adornos. Ya que se están colocando. Que ya se colocaron. De las fiestas patrias. Ya. Porque el domingo. Ya. Arranca el mes patrio. El mes de septiembre. Aquí donde actualmente es la. La zapatería es luna. Aquí era un bríos. Eran unos almacenes bríos anteriormente. Y hoy a este agosto. Que queda casi como les digo es septiembre. Es ahora zapaterías. La luna. Ahí enfrente. Ya dice. Ya abrimos. Ahora sí. Ya abrieron la farmacia Isa. Miren. Donde hace muchos años. Era la mexicana de telas. Ahí. Hace muchos. Años. Y ya estamos llegando a Mario Molina. Donde está la hermosa catedral del puerto de Veracruz. Y como pueden ver ustedes. Ahí es donde está ahorita la remodelación total. De lo que es la avenida Independencia. Donde ya va a ser toda esta parte peatonal. Y ya para acá. Este. Lo que es el malecón del puerto de Veracruz. Y bueno. Pues nos queda un poquito de tiempo. Vamos a caminar otro poquito. Pero ahora por este lado. Vámonos por acá. Por Mario Molina. Nos vamos por acá. Por Mario Molina. Y ya va cayendo el sol. Ya va bajando el sol. Ahorita son en estos momentos. 6 de la tarde con 18 minutos. Allá enfrente está Guayaveras. Carlos. Carla Rico. No Carlos. Carla Rico. Miren. Guayaveras. Carla Rico. Que ya también tiene muchos años. Esas Guayaveras. Junto de donde estuvo. La banca Serfín. Ustedes se han de acordar. Acá estaba la banca Serfín. Hoy actualmente. Está en renta. Por si alguien se anima. 55. 69. 64. 51. 85. O 55. 40. 44. 34. 70. Está en renta. Todo ese edificio. Donde hace muchos años. Fue ahí la banca Serfín. Junto. Al callejón JJ Herrera. Callejón JJ Herrera. Acá están los villares. Estos villares. Este Salón París. Que también ya tiene muchos años. Estos villares. Y que también juegan ahí el dominó. Ahí están jugando ahorita los señores. El dominó. Y otros el villar. Aquí entramos al callejón JJ Herrera. Ahora de este lado. Aquí está este café Bola de Oro. Que también ya tiene. Pues ya muchos años. Varios niños aquí. Y me ando queriendo. Ahí está resbaloso. Ya me ando resbalando ahí. Este café Bola de Oro. También ya tiene aquí varios años. Ya también aquí hemos venido a tomar el cafecito. Con la camarógrafa estrella. Y ya los siguientes meses. Ya van a ser los días propicios. Para tomarse un cafecito. Porque ya van a empezar a correr los primeros. Primeros ya. Frentes fríos. Miren este no lo había visto. Dice tortas desde 25 pesos. Miren. Ya no le tocaron al chavo del 8. Jugos licuados. Café. Refrescos. Tortas. Pambazos. Cuernitos. Coctel de frutas. Ensaladas. Y más. Este no lo había visto. Aquí ya casi llegando a Aquiles Cerdán. Que es la siguiente. Nada más dice tortas desde 25 pesos. Pero no dice el nombre del lugar. Y bueno. Ya estamos saliendo aquí a. Ahora a Aquiles Cerdán. Y ya casi vamos a terminar. Nos vamos ahora para acá. Para 5 de Mayo otra vez. Acá está el edificio de Gas Mabarac. El edificio Mabarac. Es este de aquí. Está el Gas Mabarac. Que hace muchos años. Este negocio. Ustedes se han de acordar. Que estaba en la calle de Mario Molina. Esquina con Francisco y Madero. El Gas Mabarac. Yo lo recuerdo por allá. Y ahora se pasó para acá. Para este lado. Así como también recuerdo. Siempre cuando paso por aquí. No se me olvida donde vendían los boletos para mexicana de aviación. Aquí se vendían los boletos en esta esquina. Para los viajes a los diferentes destinos. Tanto nacionales como internacionales. Aquí se compraban en esta esquina de Aquiles Cerdán y 5 de Mayo. Que era mexicana de aviación. Aquella mexicana de aviación. Este de aquellos tiempos. Y ya estamos llegando aquí de Cerdán y 5 de Mayo. Y esta es la zapatería B hermanos. Ahí en la esquina mía. Vamos a pasar con el semáforo. Pues vamos a seguirnos todo derecho. Aquí no me acuerdo que fue hace tiempo. Creo que era Salinas y Rocha. Sí, ya me acordé. Aquí era el almacén. Salinas y Rocha. Y hoy actualmente se llama B hermanos. Es una zapatería. Aquí venimos en Aquiles Cerdán. Ya pasamos la avenida 5 de Mayo. Y así podemos seguir caminando y caminando y caminando. Por muchas calles y avenidas de lo que es el centro histórico. Y nos vamos acordando de tantas y tantas cosas. De las que están y de las que ya no están. Pero bueno, pues ustedes saben. Como siempre se los he dicho. Que nada, absolutamente nada es ni será para siempre. Todo es pasajero. Todo es pues nada más como un momento en la vida. Una etapa, un ciclo. Y todo ciclo se termina. Todo ciclo se acaba. Entonces pues vamos adaptándonos a los nuevos tiempos. Y a las nuevas cosas que están abriendo ahora. Y bueno, pues ya vamos a llegar ahora a Francisco y Madero. Y yo creo que ya por ahí vamos a terminar este cuarto recorrido. Que ahora hicimos por parte, parte nada más de lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Ya con decirles que el perrorrón ya hasta se durmió de todos los recorridos que hicimos hoy. Ya lo oigo que viene hasta roncando perrorrón en la bolsa. Aquí viene adentro, miren. Aquí está. Pero ya está durmiendo perrorrón. Se quedó dormido. Bueno, pues yo creo que ya por aquí vamos a terminar este cuarto recorrido. Ya llegamos, estamos en Aquiles Cerdán, esquina con Francisco y Madero. Y ya por aquí vamos a cerrar este cuarto recorrido. Y como siempre, por favor, no dejen de ponernos aquí abajo en los comentarios. Pues de todos estos recorridos, de los cuatro que hicimos hoy. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué negocio recuerdan ustedes? ¿De qué estuvieron? ¿Los que ya no están? Yo acuérdense que les estoy diciendo lo que a mí me tocó, de 1970 para acá. Y lo que me acuerdo, porque yo nací en el 70. Hay cosas que ya no recuerdo. Pero esa de Super Farmacias, el Fénix, sí la recuerdo muy bien. Porque me encantaba ir con mi mamá. Y lo primero que hacía era que cuando entrábamos agarraba un carrito de los que estaban ahí en la entrada. Y que por cierto, la entrada está igualita. Y estaba el doctorcito con sus lentes. Eso sí lo recuerdo muy bien. Y era un niño. Bueno, pero ya hay otras cosas que ya no me acuerdo. Bueno amigos, pues aquí ya terminamos este cuarto recorrido que estamos haciendo hoy. Miércoles 28 de agosto del año 2024. Y ya aquí cerramos por esta vez, esta semana. Estén pendientes, va a haber más medianos. Y el fin de semana, como siempre, ya saben, subimos más videos, hacemos más videos. Ya con la camarógrafa estrella y Babas, que ahora va a ser el invitado para el fin de semana. A ver a dónde vamos, porque tenemos pendientes muchas colonias, muchas calles, muchas avenidas. Estén pendientes y ahí ya saben que nosotros vamos subiendo los videos y vamos poniendo los títulos. Así que muchas gracias amigos por habernos acompañado a Perrorón, que ya está bien dormido. Y su amigo Leo Martz. Así que los voy a dejar como siempre con las imágenes y los sonidos originales. Y nos vemos, nos vemos muy pronto en más recorridos. Con mucho gusto para todos ustedes. Transmitió para ustedes Perrorón y su amigo Leo Martz. Nos vemos, nos vemos pronto. Gracias, gracias. Gracias.